El partido correcto No nos olvidemos que venia un cuco venia un equipo que le trae goles por partido que para mi sin ninguna duda va a ser uno de los que hacienda tiene mucha jerarquía en sus jugadores y creo que le jugamos de igual a igual hay una cancha que por ahí le molesta pero bueno era lo que se daba jugar en esta cancha y y creo que hicimos un buen partido me parece que mas allá de sacando el resultado es un partido positivo para nosotros Ante el mejor le jugaron de igual a igual demuestran estar a la altura de la categoría Me parece que si por ahí antes de este partido muchos creían que podíamos terminar 2 o 3 goles abajo sin embargo no se vio eso porque una que terminamos 1 a 0 y con 7 o 8 situaciones de gol en contra me parece que por ahí después de la expulsión de Santi quedamos un poquito mas expuestos pero en el análisis general del partido se hizo un buen partido es valioso eso que remarcas que Brown realmente demostró que no solo esta la aventura sino en muchos pasajes de ser superior a Vangel da la sensación que después del gol se cayó un poco por que crees que fue? si puede ser por ahí nos golpeó un poco el gol no lo esperabamos la verdad porque creíamos que estábamos bien y por ahí nos golpeó un poco el gol pero me parece que en lineas generales fue un partido correcto y y y